¿Qué pasa si los hondureños han desaparecido? Ustedes lo han podido ver, el gobierno del presidente Hernández se ha enfocado en mitigar las causas estructurales de la migración irregular y es en ese sentido que la seguridad se ha convertido en la tercera causa de migrar porque ha mejorado sustancialmente 50 puntos con relación a 3 años anteriores. ¿7 masacres en menos de 15 días en lo que va de 2019? Bueno yo represento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Seguridad sería el ente encargado de contestarles esa pregunta. Nosotros tenemos las estadísticas de cuantos regresan al país porque sin duda alguna muchos de los hondureños que salen lo hacen de manera irregular y no se tiene el registro en ese sentido. Por eso le menciono, estamos preparados de manera interinstitucional para atender a todo hondureño que decida movilizarse o salir del país. ¿Qué atención se les dará a estas personas que han decidido emigrar? Bueno, la atención y la protección que la Secretaría de Relaciones Exteriores en base a la Ley de Protección al Hondureño Migrante establece. Hemos instalado consulados móviles en Tijuana y en Mexicali para poder acercar nuestros servicios a ellos. Muchas gracias. Gracias.